Después de mucho tiempo de especulaciones, ya es oficial, dejará de ser Batman. El actor ya no será quien lee, de vida al superhéroe de Ciudad Gótica. Así lo ha anunciado en su cuenta de Twitter, en una publicación en la que, asegura sentirse emocionado, por lo que le espera al personaje de Batman en el futuro. Pero, estoy emocionado por ver la película de, Batman que sale en verano de 2021 y para ver cómo se vuelve realidad la visión de Matt Reeves. El, mensaje que venía acompañado con un artículo en donde en el encabezado dice, le pasa la antorcha a la nueva generación. De Bruce Wayne, necesitan un actor más joven de acuerdo con el artículo La razón principal de la salida. The Affleck está basada en el hecho de que el filme que esperan estrenar en 2021 y se basará en. Un Bruce Wayne mucho más joven. No han trascendido detalles de la historia ni los nombres de los posibles sucesores. De Affleck, pero sí que ya se ha iniciado la búsqueda del nuevo hombre murciélago, el anuncio ha tomado por sorpresa, pues años atrás el actor ya había sido confirmado para continuar en este papel. El, fue en 2016 cuando un, representante del estudio Warner Bros. afirmaba en la convención cinema con que Affleck no solo encarnaría al superhéroe en la primera película. En la que abordaría en solitario el papel del superhéroe desde que lo hizo Christian Bale, sino que también dirigiría. La misma, el tuit del intérprete de esta semana desmiente ambos supuestos, ni encarnará a Batman, ni dirigirá la cinta. Affleck debutó como en Batman V.S. Superman en 2016, y luego encarnó a Bruce Wayne una vez más en Liga de la Justicia en 2017. También repitió el papel para un cameo en Escuadrón Suicida. Ya hay fecha de estreno además, Warner Bros. lanzó un comunicado en el que establece la fecha de estreno del nuevo filme, 25 de junio de 2021. Sin Batman y sin esposa 2018 no ha sido un año sencillo para Affleck. A su divorcio de la actriz Jennifer Garner con, quien tiene tres hijos y cuya separación se anunció en 2015, se suma a una recaída en el alcoholismo que le ha obligado a pasar por rehabilitación por tercera vez en dos años. Sin embargo, estos hechos no parecen haber hecho afectado su carrera. Durante este año tiene por estrenar las películas Triple Frontera y The Last Thing I Wanted, y se prepara para protagonizar la versión cinematográfica de la novela de Alice Marshal I am Still Alive y el drama Thor Ranks. Además, ya se ha anunciado que dirigirá y protagonizará la adaptación del Testigo de la Fiscalía, una novela de Agatha Christie. Con información de El País, sigue, leyendo, Blinda la Marina a refinería de Salamanca encuentran cuerpo semidesnudo en banco de Tepeteit atrás de un panteón arroyán. Aún a tránsito para evitar multidimensionales. ¡Suscríbete al canal!